¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper, vegan y bien. Yo soy la Tropical, la Tropical Pau y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, continuamos este recorrido acá en Finlandia y lo mejor es que estamos con nuestros compatriotas. ¡Qué emoción! Y este día cuétenos a dónde estamos. Nos encontramos frente a la Biblioteca Nacional, la cual pues se llama ODI, una biblioteca pues muy moderna, la cual pues gracias a Paola pues vamos a conocer y le vamos a presentar a cada uno de ustedes. Algo ya de entrada de la educación aquí gratis, ¿verdad? De choto. De choto. Aquí el que no quiere estudiar es porque es plano, amigo, de verdad. No, qué original venir a estudiar acá. ¡Wow! Otro nivel. Bueno, ya casi vamos entrando y solo para que, pues, bueno, compartirles que enfrente de la biblioteca está la Asamblea Legislativa de Finlandia. Entonces, bueno, si hay alguna manifestación, la hacen enfrente de la Asamblea. Miren, ya entrando, ya casi entrando y la verdad que yo estoy pero sin palabras. O sea, estoy en shock. O sea, nunca había visto una biblioteca así. Claramente es una biblioteca muy moderna. Otra vez el chavito, mami. ¡Ay! Igual que el chavito, vamos como el chavito. El chavito, el chavo del ocho. ¡Ay, amigos! Miren. ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! ¡Sí! Amigos, tienen juegos. ¡Wow! Amigos, ya vemos a mi mami y a Julián jugando ajedrez. O sea, qué original. ¡Wow! Yo estoy pero sin palabras. Que ya tengan unos jueguitos en cada mesa para que vengan grupos, parejas, para que empiecen a jugar ajedrez. Miren, amigos, estas salitas de estar. Puedes estar sentadito con tu teléfono. Puedes cargar tu teléfono. ¡Wow! Esto es impresionante. Bueno, ya nos encontramos en el salón, amigos. Y estamos en el área de imprenta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que se maneja aquí esta cuestión? Pues está la computadora. Está la computadora allá. Y esta creo que imprime en tres dimensiones. Usted trae su diseño, lo que ha trabajado, si está haciendo algún beneficio, cuestiones así. Uno lo pone en su USB, en el programa y esto imprime. Obviamente se tarda. Se tarda en imprimir este tipo de trabajos y cuesta 70 euros la impresión. ¡Hijuela! Qué chivo tener todo a la mano. Y miren allá. Qué espectacular. Yo fuera como el muchacho que está sentado. O sea, súper cómodo y tiene el cubito y pone la computadora. Bien original. Y esos son ahí, todo silencio, ¿verdad? Salones de estudio. Estos son, digamos, de uno a tres personas. Están los otros allá que son, digamos, individuales y hay unos que son grupales. Ok. Esto se reserva. Se reserva. 8 centímetros por 8 vale 50 centavos. Hay imprentas por todos lados. Allá está mi mami. Llegarro puesto y tranquila. Mira cómo hay wifi aquí. Ahí está viendo las redes. Está viendo ahí si le están dando likes a los videos. Miren qué original. Está súper hermoso toda esta biblioteca. Me impresiona mucho el nivel de educación también acá en Finlandia. Solo para que tengan una idea, esto es lo que puedes imprimir. O sea, qué, qué espectacular. Miren estos diseños. Qué bonitos. Miren qué chivos si quieren estudiar aquí. Moda. Pueden hasta incluso realizar talleres. Amigos también. Hay así como cubículos donde puedes jugar. Miren, allá está el Playstation. Qué original. Hasta audífonos y todo. Qué chivísimo. También hay estudio, amigos, de grabaciones así de música, de demos y todo eso. Amigos, llegamos al tercer piso. Ya está ahí como para que vos colgues tus chumpas. Miren, hay una cantidad de libros que no se pueden imaginar. Miren acá, qué lindos los niños. Qué bellos. Me encanta. Y pues de este lado tenemos libros. Pero cantidades de libros de diferentes temáticas y de diferentes idiomas. Y algo también importante y súper curioso es que, digamos, si vos decidís venir a mudarte a Finlandia, te dan, o sea, te pagan un curso, vea. Eso es del idioma. Del idioma. Para que, pues, aprendas finés y te dan como, te pagan una mensualidad mientras no, pues, mientras buscas trabajo, ¿verdad? Trabajo, exacto. Wow. Miren, es que hay una cantidad de libros. Café y más café. Y tienen una línea de sillas individuales donde vos podés y cada silla tiene su mesa en donde vos podés estudiar con la vista. Los películos de juegos, o sea, vieron, o sea, el nivel de, o sea, es que un nivel superior literal. Porque pueden jugar con PlayStation, pero no de los viejitos, sino que de los nuevos ustedes. Los libros y lo de los juegos de mesa, que ellos tienen una obsesión de jugar y de compartir en familia o en amigos, así, jueguitos de mesa. Miren, la verdad que, este, aquí hay silencio, no hay música, obviamente. Y miren, aquí están los juegos de mesa. O sea, aquí sí nos podemos echar un jueguito y hay de Avengers, juegos, o sea, increíble. Bueno amigos, aquí tenemos como el área de las películas. Está súper chido, digamos, si vos te querés llevar una película a tu casa, vos lo podés hacer sin ningún problema. Y, pues, digamos, si vos vivís en otra ciudad, vos podés dejarlo en otra, o sea, regresar. Aquí, por ejemplo, aquí están los juegos. Puedes regresar el juego, las películas o los libros en la biblioteca más cercana de tu ciudad. Hola amigos, nos hemos subido por acá y este es un spot súper bonito. Bueno, la verdad que aquí, cada rincón de esta biblioteca es súper preciosa. Y miren qué belleza de vista que tenemos desde acá arriba. Qué bonito, me encanta. Después de ver la hermosa biblioteca muy innovadora, conocimos muchísimo de acá de Finlandia. Ahorita nos hemos teletransportado al súper, uno de los súper más económicos, ¿verdad? Diría yo, sí. De acá de Finlandia, porque, ay no amigos, yo siento que aunque sea súper en mercado, ventesitas así de la calle, que son bien pocas aquí en Finlandia, todo es caro, todo es caro. Entonces, pero bueno, ahorita estamos en el área del pan dulce, digámoslo. Del pan dulce, sí. Ok. Y podemos ver diferentes opciones y vemos los precios, los precios que no son tantos. Ah, sí. Ya podemos ver un euro, ochenta y nueve centavos. En este caso, les vamos a dar de probar las Corvapusti, que son los rollitos de canela de acá de Finlandia. Corvapusti, que corva significa oreja. Ah, ok. Y son estos. Son muy, muy buenos. Vamos a ponerle dos para que los disfruten. Es lo típico de acá de Finlandia. Estos sí. Ahí. Y veo que son amantes, amantes acá en Finlandia del chocolate. Sí. Del chocolate caliente. Esta noche, ciertos productos que van a vencer, digamos en unos dos días, en un día, los ponen en 60% de descuento. Para evitar, para evitar que se vayan a la basura. Mmm. Wow. Vamos a dar al salchip. Sí. Vamos a aprovechar el salchip. Las salchichas aquí, yo veo que juegan. Aman las salchichas, pero son buenas. Son buenas. Son buenas. Lo que pasa es que las salchichas acá en verano, es un plato típico. Que en todas partes, cuando usted va a acampar, en los parques, siempre hay alguien ahí cociendo salchichas. Y con las fogatas, ¿verdad? Exacto. Exacto. Muy, muy. De los dulces. De los dulces. Y los quesos también. Sí. Mira, infinidad. Sí. Aquí ven los precios, para que tengan más o menos una idea. Pero hay diferentes tipos de queso. Y el queso morolique. Nada. Y el duro blandito. Vamos a hacer entrega también oficial de un calendario de Adviento. Algo que es muy tradicional por estas tierras. Ya que como pueden ver, les voy a explicar cómo funciona. Trae los días del mes de diciembre. Y en cada bolsita, viene una sorpresa. Puede que sea algún té, puede que sea algún chocolate. Y le vamos a dar este, porque trae los Moomings, que es una caricatura muy tradicional de Finlandia. Incluso creo que se lo he visto en su mochila. Exacto. Vale, se los voy a dejar. Si los quieren ver, están también en YouTube. Están en inglés, en español. Y son de acá. Son de acá de Finlandia. Así que se llevan este recuerdito. Muchísimas gracias. Para que lo disfruten. Coméntenos. Ya salimos del súper. Ahorita estamos recorriendo las calles de Helsinki. Sí. Díganos, cuéntenos. Íbamos sacando la conversación para tocar un dato de esta calle. El cual es cierto. Es la única calle acá en Helsinki, Alexander Kato. Que es la calle que tiene calefacción. Para que uno no se deslice en invierno. Es la única calle que puede estar todo nevado alrededor. Pero acá no hay nieve que se queda porque se deshace. Guau. O sea que es la única calle que no puede tener nieve, por ejemplo. No, exacto. Guau. Es la única. Es la única. Es la única. Y de ahí pasa al otro lado y va a haber nieve por todos lados. Exacto. Bueno amigos, ahorita nos encontramos en una cafetería que también es panadería. En donde hacen pan gigante, postres gigantes. Entonces ahorita les voy a enseñar. Miren estos rollos de canela. Están bastante grandes. Todo es grande. Miren por acá. Ustedes saben que son amantes del blueberry. Miren. Que grande. Esto es vegano. Esto es vegano. Para no engordar. Miren. Que espectacular. Bueno amigos, por ahí ya van a ver qué es lo que ordenamos. Pero el café uno se lo sirve. Y este es refirio. Ah, sí. Refirio. Ve a ti. Miren los ojitos. Miren. Qué amantes. Qué amantes. Yo soy amante del café. Entonces aquí la leche. Para que aprendamos finés está maito. La leche normal. Kerma que es la crema. Y está la bebida de avena por si usted no consume ese tipo de leches. Ok. Qué bueno hacerlo. Bueno, si usted se quiere ver. ¿Cómo es? Sin miedo. Sin miedo. Ah, sí. Sin miedo. No hay café. No hay café. Es como el refilo. Ya le vamos a decir que se acabó. Vamos a probar café colombiano. Hoy sí. Hoy sí ya nos llegaron. Ya nos dejaron aquí el nuevo cafecito. Sí. Bueno, a mí me gusta negrito. Sin miedo. Sin miedo. Nos vamos a poner a debatir si el café se le pone azúcar o no. Ah, no. Yo no. No, ya pues estamos bien. Estamos bien. Híjole, solo yo. Mi mamá se le pone. Dos nada más. Está bien, está bien. Tiempo amargo o tiempo con azúcar. Se ve bien suave. ¿Cómo se llama? Esta es la mústica pírraca. Mústica pírraca. Mústica pírraca. Con la lora. Bueno, vamos a compartir. Este sí no lo habíamos probado nosotros. Así que. Ustedes van a hacer, si le dan el ok o no. Ajá. A parte es igual, y no se vayan a pelear. Y esto chido, ¿por qué 3.50? O sea, 3 euros con 50 centavos está bien para respiro. Para el resfile, o sea, tenés resfile y todo está bien, mamá. Sí, sí, se puede servir las veces que te hagan. Claro, más con ese frío. ¿Cómo se llama el restaurante? Café Esplanari. ¿Esplanari? Esplanari, el nombre de la calle. Ah, ok. Sí, para que lo tengan en cuenta porque así es mejor, va. Un café muy antiguo de acá. De verdad. ¡Ey, salud! Está bueno. ¡Salud! Está rico. A mí me gusta marro, amigos. A mí. Está bueno. Está bueno, ¿no? Bueno, vamos a probar. Bien, está lentito. Vamos a ver. Vamos a darle el ok. Miren la textura, todo. Les encanta a ellos esto. Arándanos, ¿es verdad? Arándanos, sí. Sí. Bueno. Buen provecho. Buen provecho, ¿cómo se dice? Juba roca jalua. Juba. Juba jarrunjul. Cabal. Ay, está súper rico. Me gusta más este que el pie de arándanos. Porque ellos comen bastante pie de arándanos. Pero en esta ruta. Está suave. Sí, sí, me encantó. Bien de diez, amigos. Y está fresquito. Sí. Y estos acá los hacen. Ahí dentro está la cocina. Ah. O sea, que se están reciben. Sí, exacto. Reciben hecho. No, y se siente lo fresco, lo suave. El pan está duro. Me encanta. Buen provecho. ¿Se acuerdan en el video anterior que yo les comenté que un Burger King de acá de Finlandia tenía sauna? Bueno, pues, nos los hemos encontrado. Este es el Burger King que tiene sauna. O sea, que vos puedes venir y disfrutar de un sauna y a la vez de una hamburguesa. Me encanta. Bueno, amigos. Después de haber comido, ¿cómo es que se llama el postre? De Mustica Pirra. Mustica Pirra. Entonces. Mustica Pirra. Después de comer ese postre que estaba súper delicioso, el cafecito. Y después de ver que el Burger King que tiene sauna, tenemos que hacer una parada sí o sí, si venís a Finlandia, a conocer la iglesia de... ¿Cómo se llama? Tepeo. 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 Algo así. Pero conocida también iglesia de piedra. Es una iglesia luterana que se construyó en 1969. Desde el exterior podemos observar una cúpula que permite iluminar en el interior con una iluminación natural. Es una cúpula acristalada. Luego tenemos aquí, como pueden observar, varios eventos que se realizan acá religiosos. Entonces, vamos a ver si se paga o no. Aquí puede venir de lunes a domingo. Está... Creo que el domingo es el que cambia el horario. Porque quiero ver de lunes a sábado. Está de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ay, disculpa. Y los domingos está... Hay como un diferente horario los domingos. Está de 12 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Y ahí está cerrada. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Está increíble porque es una iglesia totalmente de piedra, amigos. Así como vemos el exterior, pues así es el interior. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver si se paga usted. Sí, yo creo que sí. Sí se paga. Aquí yo veo más controlado. Bueno, amigos, sí se paga la entrada. 5 dólares. 5 dólares. 5 euros. Y aquí podemos colgar nuestra chumpa. Porque a veces cuando estamos adentro, sí es que sospoca estar una y otra. Mira. Tampoco. Y podría ser algo así en El Salvador que vas a dejar algo. Aquí no te roban nada, amigos. Aquí tal cual lo dejaste. Así ya lo vas a encontrar. También tienen un área donde venden botellas con agua. Pues si te quieres llevar algún recuerdito de acá, de la iglesia de piedra. Y miren, allá también hay como, hay como es que se llaman esas. Postales. 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 Por si te quieres llevar. Y esas me imagino que son. A word of reading to take with you. Son versículos en diferentes idiomas. Ah. Pero hay que ver muchos idiomas. Y aquí están. ¿En qué idioma están los versículos? ¿Y el español? No lo veo. Veamos España, English, Estonian, Estonian, Español acá. Allá. Aquí está el español. Esta es la cúpula que les estaba comentando. Que hace una iluminación natural al interior de la iglesia. Y miren, todo, todo, todito es de piedra. Wow. Increíble. Y por acá podemos encontrar Biblias. Ya mi mami. En varios. Wow. O sea que, si se te olvidó la Biblia. No hay problema. No hay problema. Me olvidó la canción también. También. Wow. Qué espectacular. Y miren, aquí podemos observar a comparación de otras iglesias que hemos visitado acá en Finlandia. Las bancas son totalmente diferentes. Son como silloncitos color morado. Miren, qué espectacular. Qué hermosa iglesia. Qué preciosura. Miren, amigos. Desde otro ángulo. Qué maravilla. Qué lindísima, amigos. Aquí estoy en el segundo piso. Y miren, qué preciosura. Esto es hermoso. Por acá también. Te puedes venir a sentar. Miren qué bonito. Está de este lado. Siempre con el color moradito. Precioso. Mami tenía la curiosidad de estos caminitos. Miren. ¿Y qué significa? Esto, pues, es para las personas no videntes. Obviamente, cuando ellos andan su... Se podría decir, no sé cuál es el nombre, su cane, su palito. Obviamente, ellos pueden sentir, incluso los números, si los podemos ver de más de cerca. Están en alto relieve. Para que ellos puedan distinguir qué número, en este caso, de puerta es. Y el número de la ruta que pueda pasar por ahí. Qué bonito, la verdad. Eso es muy bonito. Incluso en las afueras. También hay así, pero en diferentes estilos. Pero está increíble eso. Incluso lo de los menús que nos estaba comentando. Exacto. No solamente para las personas no videntes, sino que hay restaurantes que lo llevan, digamos, un paso más. Para personas que tal vez no pueden distinguir los colores. Para personas que tal vez son más de imágenes. Tal vez si tienen, o sea, el autismo. Es más fácil guiarse por imágenes que por letras. Así que sí, hay muchos restaurantes que tienen eso. Este día nos encontramos en Herzburger, Herzburger, que es una marca de hamburguesas finlandesas. Entonces, vamos a probarlas. Sí. Qué tal, aquí hay de los tres idiomas. Sí. Inglesito. Vámonos con inglés. Aquí están el menú, por ejemplo, las promociones que hay. Vaya, dígame. Sí, le mencionaba detrás de cámara nuevamente que en Finlandia es, diría yo, casi una ley, si no me equivoco, es ley. Que cada establecimiento de comida tiene que ofrecer opciones para personas veganas, que son personas vegetarianas, o que tengan tipo de alergia, por ejemplo, al gluten. Siempre es muy común encontrarte esos tipos de alimentos. Ya, listos para probar la hamburguesa finlandesa, porque es propio de ellos, miren, así sabe por dentro, los pechuguitos de macitos, carne, bolsimas, carne de relleno, mi carne de osa, carne de relleno, mi carne de osa, carne de relleno. Que sebolla en polvo, un poco de agua en polvo, con las papas, con el ketchup, sabe muy bien. Y otra cosa, que es algo que les entiendes aquí, es la mayona con ajo. Y bueno amigos, la verdad que muy linda, yo nunca había visto una iglesia de piedra, el arte de la iglesia es bastante hermosa, no necesariamente tienes que ser creyente. No importa la religión que seas, pero vos podes entrar, vos podes entrar, eso sí que vale 5 euros. Y que otra cosa les iba a decir, ah, acá en Finlandia son más luteranos, ¿verdad? Sí, es una población muy luterana, no todo, pero la mayoría. La mayoría. ¿Y por qué? Ah, bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque no hay fábrica en la región, porque en esta parte de Europa, muchos países son luteranos, muchos de los países nórdicos, la religión que más practican, en este caso, sería este tipo de religión, ¿verdad? Ser luterano, y es muy común en esta zona de Europa. En contra de la iglesia católica, aquí en Helsinki, ah, solamente una. Una nada más. Sí, y lo del impuesto. Ah, sí, sí, les comentaba, les comentaba detrás de cámara que acá pues si es practicante uno de una religión, pues hay que pagar ese impuesto, se paga un impuesto. No sé de cuánto es, pero sí tengo conocimiento que se paga. Bueno, amigos, la verdad que, bueno, la iglesia de piedra es un lugar bastante turístico acá en Finlandia, para que vengas y hagas una paradita y puedas apreciar, pues, la iglesia de piedra. Eso sería todo por el video de este día, muchísimas gracias de verdad a usted por todo el recorrido, la verdad que vamos llenas de conocimiento, de aprendizaje de acá de Finlandia, y, pues, qué bueno encontrarnos y saber que hay salvadoreños también acá en Finlandia. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por todo ese recorrido, gracias a su esposa también, que estuvo también apoyándonos, y nada, que Dios me lo bendiga a usted, a toda su familia, éxitos en todo lo que hagan. Y, pues, nada, aquí ha finalizado el video de este día, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a este video y comentar qué es lo más curioso o qué es lo que más te gustó de este video. Así que, nada, que Dios me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Gracias!